Hola chicos soy un viejo barbón y hoy día vamos a hablar de animación. Bueno, va a ser una temporada que se va a hablar harto de animación norteamericana principalmente, porque es lo que más consumía yo cuando era un niño y es lo que más recuerdos tengo. Bueno, recordando mi infancia, hace tantos años atrás, normalmente teníamos limitaciones en cantidad de series que podíamos ver, principalmente porque era cinco canales solamente lo que se transmitía en televisión abierta, no existía el cable, y las series se transmitían en horario infantil que era de la mañana y parte de la tarde, así que habían pocas opciones para ver, pero la mayoría de las series que uno veía eran producidas por una productora, Hanna Barbera, y la siguiente productora en cantidad que uno podía ver era Filmation. Filmation es una productora norteamericana que desde el año 1960 hasta finales de la década de los 80, produjeron un montón de proyectos, no siendo lo más recordado, si ustedes son móviles de mi generación, principalmente la serie Star Trek, que era súper bien hecha, considerando las limitaciones técnicas de la época, porque también tenían los mismos guionistas y los mismos actores doblaan sus propias voces, así que era como entre comillas decir una temporada más de la serie original. También estaba Flash Gordon, que originalmente se había propuesto como una película para la televisión, para el cine, pero solo se transmisió de una vez y se subdividió en diferentes capítulos, que fueron las series que uno vio, por lo menos en Chile, en Canal 5 UCB durante su infancia. También hay que recordar la serie del gordo Alberto y Bill Cosby, bueno entiendo por qué no aparecían mujeres en esa serie cuando aparecía Bill Cosby, pero una de las series que era más reconocida de esta productora era He-Man. He-Man, para los que no sepan, era la respuesta a la situación que tuvieron con Mattel. Creo que Filmation tenía los derechos junto con Mattel de poder hacer la serie de Conan. Nunca se llegó a un buen puerto con eso, pero Mattel sí tuvo los prototipos. Y para evitar botar una serie de muñecos que decidieron hacer su propia serie. Mattel hizo He-Man y nos hablamos del universo, Filmation hizo la serie de animación, y bueno creo que también la película, no, la película la hizo la Canon, pero He-Man era simplemente la respuesta para vender juguetes. Y obviamente está su spin-off que era She-Ra, la princesa del poder, que actualmente por algún motivo, no entiendo por qué, la gente de mi generación cree que era logra o maestra, tanto en diseño como en historia. No le voy a adorar la píldora. Era una serie de mierda. He-Man también tenía sus buenos momentos, pero era una serie pobremente dibujada, a mi gusto, porque Filmation tenía sus códigos de animación. Principalmente los más conocidos eran la rotoscopia. La rotoscopia es una manera de hacer animación utilizando imágenes de tiempo real. Es como si alguien me estuviese grabando a mí actualmente. Y esta animación cuadro a cuadro se empezará a dibujar una forma encima mío. Se utilizaba mucho en el principio de la década, a los 20, a comienzos de la animación, y se van a ver mucho porque las películas animadas de Betty Boop o algunos experimentos de animación muy antiguos tenían un movimiento fluido, porque se grababa cuadro a cuadro a la misma velocidad que se hacía el movimiento de la persona. Ahorita a muchos los costos sí trae cierto movimiento fluido que la animación normal no lo hace porque se anima a 12 cuadros. Otra de las características que tenía Filmation era sus fondos muy bonitos, muy desarrollados, así con harto detalle, que eran eternos. ¿Y por qué no eran eternos? Simplemente porque la pantalla se movía. Y hacer eso ganaba tiempo. Y una serie, capítulo de 20 minutos, perfectamente te podía ver conmigo un minuto completo solamente moviendo fondo. Y a pesar de que estoy hablando mucho de animación, Filmation también hizo alguna serie Relaction con actores de verdad, principalmente series de ciencia ficción y fantasía. Y lo que se mostró en Chile, quizás más en Sudamérica, fue Chazam. Sí, el personaje de DC que era el gran quesote. Que también, estreñamente, Filmation hizo una serie de Chazam aficinales de los 70 y el secreto de Isis. Una princesa egipcia que tenía superpoderes que eventualmente apareció en la cronología DC como pareja Black Adam, que era el enemigo de Chazam. Creo que están medio metidos con esa franquicia Filmation. Lamentablemente, esta historia de trabajo de Filmation se cerró en 1989, cuando su último dueño legal, que era L'Oreal, sí, la marca de champú y cosmético, decidió cerrar la división de animación que tenían, sí, L'Oreal. Tenía una división de animación y cerró Filmation. ¿Por qué hizo un especial de esta productora? Porque es una de esas productoras, como Hanna Barbera, que con poco presupuesto, simplemente hacía productos de calidad, pero eran centrados en el momento. Eran productos, como se podría decir, no desechables, pero sí consumo rápido. He-Man, Brave Star, Batman, la serie de su época, Shazam, todo era simplemente animación para niños. Y por lo tanto, también tenían los conceptos de diseño y producción para un público infantil, algo rápido, que se podía hacer casi semanal. Y extrañamente, consiguiendo los estándares y la posibilidad de subcontratar, toda la animación se hizo en Estados Unidos. No como por ejemplo, Thundercut o todas las series de esa productora, que por lo menos el opening se hacía la raja en Japón, y después se subcontrataba quizá alguna productora japonesa, de bajo presupuesto, para hacer unos dibujos médicos, que eran lo que uno conocía como la serie. Filmation mantenía los estándares norteamericanos. Si eran norteamericanos, no digo que sean buenos, pero por lo menos eran constantes. Y dentro de toda la vacuidad o la tontera que podían verse en las series para niños, cada cierto rato tenía su buena idea. Capítulos que hablaban de la drogadicción en He-Man, capítulos que hablaban, no sé, por el desamparo en Chira. Pero eran capítulos que eran entretenidos y de cierta manera estaban bien escritos. Aunque personalmente los capítulos o la serie de Star Trek creo que fue la mejor escrita, principalmente porque eran los mismos directores de la serie original. Y tenía ese ambiente que tenía la serie actuada, donde William Charner no animó a participar y ponían sus propias voces. Pero Filmation era una productora infantil. Ahora, el hecho de que los mismos tipos que uno ve, que incluyéndome a mí, que cuando tenía 5 años veían esas series y le encantaba actualmente, si tú la puedes ver, vas a ver que son repetitivos. ¿Repetitivos en qué sentido? Porque muchas veces se utilizaban las mismas secuencias. Fíjense en el caso de He-Man, si alguna vez ves la serie, muchas secuencias de acción son exactamente iguales a capítulos anteriores, porque reciclaban animetraje. ¿Y cuál fue el motivo por el cual Filmation destacó dentro de las productoras de los 80, para que actualmente se defienda tanto su producto de manera original? En realidad nada. O sea, simplemente lo que se llama es nostalgia del consumidor de esa época, gente como uno. Gente que disfrutó con esos productos, con esas series y actualmente quiere seguir disfrutando el mismo estilo. Aunque, ¿para qué? O sea, si uno hace el experimento de ver series antiguas, velas actualmente, siendo bastante crítico, va a llevar altas falencias. Le conté muchas de las que tenía Filmation como productora. Repetición de secuencias, utilizar fondos largos con movimientos para gastar tiempo y, bueno, diseño de personajes bastante similares todos. Pero ¿para qué quedarnos con eso? Quedémonos con el recuerdo de Filmation, una productora que fue muy prolija en su tiempo, una productora que hizo muchos productos y de los cuales el hecho de que salgan nuevos no significa que vayan a desaparecer. Si desaparecieron fue porque principalmente nunca se hizo un respaldo y es muy raro poder encontrar DVDs de Himano de Chira o de otras series de Filmation. Pero eso ya es otra historia. Hay que recordarlo con cierto cariño, con cierta nostalgia, pero no pensemos de que, porque uno fue lo que vio, se transformó en el estándar de la animación y actualmente hay muy buena animación actualmente en tanto en diseño como en historia, con procesos técnicos. Lo cual no desmerece el hecho de que un montón de gente hace 30 años atrás hicieron animación casi semanalmente de una manera casi arcaica, artesanal y lograron venderlo a un público masivo. Creo que vale la pena recordar eso por Filmation, artesanos, en una época en que los computadores simplemente no servían para animar y devuelve el respeto que se merece, pero recordemos que la animación se desarrolla y actualmente no solamente en la parte técnica sino en la parte de personajes de historia hay cambios y esos cambios hay que aceptarlos. Podemos compararlos pero no significa que por compararlos uno puede ser mejor que el otro. Son diferentes épocas y eso hay que hacerlo y respetarlo. Si les gustó este vídeo compartanlo, aquí está el botón para que lo hagan y también pueden seguirme a través de mis redes sociales Twitter y Facebook donde a veces publico cosas relacionadas a lo que estamos hablando actualmente. Si ustedes tienen opinión acerca de Filmation o recuerdan alguna serie que no comenté o alguna situación de su infancia que haya realizado directamente con esta serie, aquí está la barra de comentarios para que podamos conversar e intercambiar alguna idea. Así que chicos muchas gracias por ver este vídeo y nos estamos viendo en otra ocasión. Soy un viejo garboní, nos vemos. Un viejo garboní, nos vemos.